Acá los chicos me dicen que es el Anamagate. Es un escándalo. Es el tema del día. Es un escándalo. Que tiene todo un antecedente esto. ¿Cómo es? Exactamente. Es un escándalo que quedó documentado ayer por la noche porque la propia Anamá en sus redes iba subiendo videos y testimonios de lo que le iba ocurriendo casi minuto a minuto que fue primero cuando la echaron de un desfile donde estaba invitada. A ver, dicen que hay imágenes. Claro, imágenes que subió la propia Anamá. La venganza, es un té que se toma frío. Pero digamos que es la semana de la alta costura, que la organiza... No, pero no me deja pasar. Está toda la policía eso para no dejarme pasar. Vos no me estás escuchando a mí. Te acabo de preguntar. ¿Querés pasar? Bueno, entonces ahora. Acá parece que va a entrar, que finalmente... Bueno, hay un señor ahí que lo deja entrar. Mirá cómo sigue. Toda esa gente estaba para... Terrible. Pareciera que finalmente logró entrar. Mirá, mirá ahora. Uy. Este bien, señor. Me dijeron que no puede entrar. ¿Me acompañas, por favor? ¿Otra vez? Sí, por favor. ¿Otra vez? ¿Me acompañas, por favor? Me está sacando la policía. No soy policía, soy de seguridad. No, está bien. No me toques. Bueno, te pido, por favor. No te estoy tocando. No, 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 no me toques. No me toques. Y te invito a que salgas. No me toques. No me toques. No me toques. No te toques. No me toques. No te toques. Estoy al lado de tu semana. Está bien, está bien. No, no, no. No quiero que me toques. Bueno, te pido, por favor, que te retires. ¿Quién sos? Dale, por favor. No, no, ¿quién sos? No tengo por qué hablar con vos, por favor. No, 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 ¿quién sos? ¿Quién sos? A la mano te habla. ¿Qué? ¿Quién sos? De la seguridad del evento. ¿Del evento? Sí, dale. No, 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 no te preocupes. No te preocupes. A mí me vinieron a buscar. A mí me vinieron a buscar. No, no, no. A mí me vinieron a buscar. A mí me vinieron a buscar. Ahora te explico por qué. Dale, muchas gracias. No, gracias de qué. No me hable como si fuera una... Eso no va a quedar así. Dale, muchas gracias. No está bien, está bien, pero no me toques. Te pido que te retires, por favor, no te toques. No me toques. No, no, me has tocado. No, 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 no me toques. No soy policía. No hay un solo policía ahí. Con todo seguridad del evento. No me toques. No me toques. Para esta policía, para esta gente, para que no me dejen entrar al desfile de Adrián. Trabaron la puerta. No se escondan. Todos. Bueno, a ver, vean, vean, ya está, está claro que no la dejaron entrar. Un episodio... Por segunda vez. A ver. Te lo resumo. A ver qué dice. Parece que soy muy peligrosa. Parece que soy una mujer peligrosa. que puedo entrar a ese desfile para ver desfiles de ropa y necesito un ejército, un ejército. Más de 10 policías para mí, para Anamá. Bien, bueno, está bien. Yo me río. Esto tiene, esto tiene, ahora yo decía también, metete en el tema. Pero, miren, cuéntame a la gente, ¿quién es la señorita que está ante Anamá y Anamá? Al lado de Anamá, ¿quién es? Elina Constantini, la mujer de... ¿Quién, perdón? Elina Constantini. La reciente mujer. Elina Fernández antes, ahora... Ya, 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 ya. Hace dos años, ya. Esposa de Constantini. ¿Desde hace cuánto? ¿Y de cuánto se casó? Dos años. ¿Hace dos años? Dos años, por lo menos. Que tienen... Fue todo polémico eso, me acuerdo. Ajá. Bueno, ellos hablan de amor, para quienes seguían la historia afuera, hablaban de polémica. Me acuerdo que hubo polémica. Por la manera en que se conocieron justamente por unos audios que trascendieron de Anamá, donde en su momento ella mandaba unos audios a un grupo de amigas, en donde daba a entender que hubo una suerte de... A ver... ¿Daba a entender, no? Macumba, podemos llamar. La mala gente que desconfía. La diferencia del amor, no hay diferencia. Que ella casaba fortuna. La producción, este tema lo trabajó hasta el que no durmieron. Parece que están los audios de hace dos años que les llamaba a Cava. Bueno, ahí vamos a entender cómo empezó todo. Estos son los audios que vos reclamabas. Esto es parte de la investigación. Ah. Hay gente, como en toda relación de amor, hay gente que desconfía cuando hay cierta diferencia. Dale con los audios de Anamá. Esto decía Anamá de Elina hace dos años. Cuando empezaba la relación con Constantin. A ver, dale. Del viejito, del viejito, el viejito, el viejito. El viejito le pagaba a Vidal, pagaba todo, ayudaba todo para que, bueno. Pero Elina, después, Elina hizo un plan maestro, chicos. Yo la felicito. Pero la felicito. Hizo un plan. ¿Viste el asalto al Banco Río? Bueno, es un plan de este maestro. Porque ella iba casi todos los días, yo sé, a tomar algo al Malva porque había hecho todo un research y había visto quién estaba soltero. Y se iba a tomar algo al Malva. No es que el tipo la vio un día en el Malva y se enamoró. La vio ahí frecuentemente en el Malva, miradita, miradita, miradita. Casamiento ayer en el Alvear a las seis de la tarde. Bueno, a ver, vamos a... Es un poco fuerte. No, no puedo creer, Chusmerío, es de loco. Si sos Elina, ¿cómo te sentís? Pero dejame explicarte 30 segundos, Fabián, por qué pasó lo de aquí. Hay otro peor, el de la no sé qué. El del tecito. A ver, dale. Yo estaba hablando ahora con un amigo porque Elina, Elina, lo bien que hizo Elina, lo bien que hizo. No va a poder tener hijos porque la brasilera que estuvo casada con él lo hizo hacer en la base cotomía, una cosa así. Pero Elina, yo contaba un cuento ahora hace un ratito a un amigo que cuando fui a Más de Plata al desfile de Vidal, quería sentar en una mesa que estaban todos, qué sé yo, y estaba un viejito sentado en el medio de dos sillas, vacía y qué sé yo. Entonces yo me iba a sentar y esta era la mesa que estaba Elina. Y me dijeron, es algo de Elina. Entonces yo fui y le dije a Elina, estaba Taina al lado, Taina casi se muere, se descompone. Estaba Taina, estaba todo el marido. Y yo digo, Elina, ¿le puedes pedir a tu abuelo que corra a una silla? Y Elina me mire y me dice, no es mi abuela, nada más es mi marido. Yo digo, Elina, no me jodas. No, no, es mi marido. Y yo digo, pues yo digo, ni tu padre puede ser. Bueno, me gustan los viejitos. Quería sentar en una mesa que estaban todos, qué sé yo, y estaba un viejito sentado. Y me dijeron, es algo de Elina. Entonces yo fui y le dije, Elina, ¿le puedes pedir a tu abuelo que corra a una silla? Y Elina me mire y me dice, no es mi abuela, nada más es mi marido. Elina hizo un plan maestro, chicos. Yo la felicito, porque ella iba casi todos los días, yo sé, a tomar algo al Malva, porque había hecho todo un research y había visto quién estaba soltero. Un puto acá, porque más allá de la pelea... No, una falta de cómoda. A ver, Constantini, Constantini es uno de los principales empresarios de la Argentina. Sí. La edad que uno tiene no es ni una virtud ni un defecto. Totalmente. No comparto, y esto lo digo muy en serio. Totalmente. Me parece una falta de respeto para Constantini. Absoluto. Horrible. Monumental. Y otro tema, hemos avanzado y hemos crecido como sociedad. Sí. Cualquiera se casa con quien se le encanta casarse cuando quiere. Pero obvio, obvio. Absolutamente. La verdad que diga. Absolutamente. Bien, somos nosotros para andar con una regla de moral de vos te podés casar. Claro. ¿Y quién soy yo para decirle a alguien? Hasta que le diga, es tu abuelo bueno, te confundiste, pero después ya diga, no es mi pareja. Dale, me estás jodiendo. ¿Cómo? Es un error. No, 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 no. Es un error. Pero vamos a poner contexto, ¿por qué linkeamos con estos audios lo que pasó ayer? Porque ayer... Porque la voy a hacer la respuesta a esto. A ver, lo que pasó ayer es que ella va como invitada a un desfile en la Semana de la Moda, donde hay diferentes diseñadores. Ella está invitada al desfile de Adrián Brown, está en la lista y cuando está entrando por orden de arriba del evento del desfile de Adrián Brown, le dicen, usted no puede entrar. Pero ¿cómo? Si yo estoy invitada por Adrián Brown, que si me permitís, abro un paréntesis, hasta hace minutos, en las historias de Instagram de Adrián Brown, tiene fotos con Elina, no se solidarizó con Anamá. Digamos, estaba invitada, pero no quebró lanzas por Anamá, prefirió que quedara afuera, porque esto es lo que se vio, digamos. Le dijeron, usted no puede entrar. Después vino alguien del staff, entiendo, de Adrián Brown a decirle, ya está, está todo hablado, podés entrar. Y la vuelven a echar. Cuando vieron esa imagen que se veía de alguien que venía corriendo, diciendo, no, 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 esta señora no puede entrar. No sé quién dio la orden. Ahora, acá te la pregunta es, estamos en desacuerdo, por supuesto, con lo que Anamá dijo. Totalmente. No, eso es horrible. Es repudiable. Pero también, acá parece que es repudiable lo que dijo. A ver, a ver, a ver, esperen que la Tota quiere decir. Acá todos beben agua bendita, dame el WhatsApp de algún momentito de los que tienen. Nuestro grupo de WhatsApp no puede salir al aire. Ella está hablando con sus amigas, y le pintó. Y la traicionan. Claro. A ver, y las amigas es un sorete también, ¿no? Bueno, un sorete. A ver, vos lo que, pero escúchame. Si aclaramos que los oyos de Anamá no son declaraciones. No, nadie, no sé, de May no sabe. Ahora, para que aclaran esto. Los oyos de Anamá no son declaraciones públicas. No, 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 no. Son declaraciones privadas que alguien... Se hicieron públicas. Nuestro grupo de WhatsApp del programa no puede salir al aire. Así que, ¿qué nos vamos a... ¡Oh, Anamá, Anamá! ¡Vamos! ¡Vamos!